Estuve en la concesionaria Mercedes Córdoba, ya firmando las últimas documentaciones y también ya solicitando que sean enviados a las empresas donde se les va a hacer el carrozado para que ingresen a nuestra ciudad estos camiones ya con su carrozado correspondiente. En esta semana los enviaban a los mismos a estas empresas, así que bueno, quizá en 15, 20 días podrían estar los camiones, si no hay alguna otra cuestión de documentación en esto. ¿Ya operativos? Sí, por supuesto, ya vendrían ya directamente a trabajar en nuestra ciudad. Esa es la idea, ya los camiones ya están asegurados y demás. ¿Hay posibilidades de leasing de maquinaria? Sí, así hemos estado reunidos con Leasing Nación, donde también la semana pasada el ingeniero Zorcilla estuvo reunido en el Consejo Deliberante, poniendo en conocimiento de presupuestos que tenemos y también de una empresa que es la que han comprado muchos municipios de la provincia de Córdoba y también presentando una posibilidad de intercambiar unas máquinas ya prácticamente obsoletas por alguna nueva mini pala. Y las dos maquinarias que podríamos hacer la operación del leasing serían una retropala y una moto niveladora, que es lo que más hace falta para el arreglo de las calles. Bien, con relación a la calle Urquiza, usted ya lo explicó en la anterior nota, pero estaría bueno reiterarlo porque todos dicen, ¿ese es el arreglo de la calle Urquiza? No, no, no es así. Se hizo primero lo que es nivelación, bachado y luego ahora viene la carpeta asfáltica que sería la repavimentación. Lo que se tenía que terminar es el codo, que es pavimentación completa, el cordón cuneta. Una vez que terminase, debe estar terminado, en estos días están terminando el cordón cuneta, ya vendrían a hacer ya la repavimentación esta y pavimentación en lo que hace la unión con calle Tucumán. Así que creo que la semana que viene ya estaría ese trabajo que es de menos días, si el clima lo acompaña, ya así se cumpliría con los plazos establecidos en el pliego. Pero sí, a ver, para ser más claro, falta una capa de repavimentación, que es como se aprobó el pliego de licitación. Bien, teniente, había la idea de adquirir un colectivo, ¿qué han decidido al respecto? Bueno, esto viene ya desde el año pasado, donde desde la Municipalidad de Córdoba se ofrecen estos colectivos que fueron utilizados en su momento por la TAMSE. Nosotros hemos estado consultando a otros municipios cómo ha sido la experiencia en esto, porque estaríamos comprando colectivos que han tenido 10 años de uso, y permanentemente, porque son los que se usan en lo urbano en la ciudad de Córdoba. El precio no es tan abultado, pero sí sería abultado si uno trae esos colectivos y después pasan directo al mecánico. Así que estamos analizando y con mecánicos de qué utilidad se le podría dar, porque por supuesto no se le va a poder dar la misma utilidad de estar permanente. Para urbano creo que no serviría, porque no puede estar constantemente funcionando. Nosotros estábamos analizando la posibilidad si podría ser usado para viajes adentro de la provincia de Córdoba, un viaje por semana, y que si lo que es la mecánica, el motor, todo el chasis estaría en condiciones de realizar eso, y bueno, podríamos ver la posibilidad de comprarlo de esa manera, pero de lo contrario no, o sea, no podemos comprar algo que después no sea de gran utilidad al municipio. Sí, así el proyecto está presentado y sí. Mira, te lo voy a mostrar, si bien faltan modificaciones, porque acá hubo, digamos, un cuestionamiento de falta de gestión por un candidato diputado, por... Gabriel Frisa, concretamente, desde que son... Bien, por un concejal, Lucas Vilar, que enojado, que quería ver las carpetas, bueno, acá están las carpetas, mire, con planos, fotos, este es el proyecto de hábitat presentado. Lo que pasa, que estos señores, antes de venir a la ciudad de Ionfune, tienen que consultar la situación de la ciudad, tendría que haber... Hoy está todo sistematizado, tendría que haber consultado ante los ministerios correspondientes, y en este caso particular, que es el proyecto más importante prometido por el gobierno de la nación para los municipios, podrían haber consultado en el ministerio correspondiente si había alguna presentación o no, y en base a eso después van a ir a hablar. Es más, qué claro que no fui visitado, como lo hacen otros que vienen a visitar al intendente para conocer las necesidades. Bueno, esta es la carpeta, con planos, con croquis y demás. Lo que sí es esto, tiene que ser modificado, esto ya no es lo último, ¿no? Esto tiene que ser modificado de acuerdo a las necesidades, o sea, a lo que establece el programa. El programa establece de determinada forma, nosotros lo hemos trabajado con arquitectos, lo hemos presentado, y luego ahora ya viene como la devolución, digamos, y decir modificaciones y demás, para ver si es viable. Quiero aclarar una cosa, en su momento, yo le mandé a decir al intendente Jesús María Frisa, con el concejal Lucas Vilar, que los mismos arquitectos que habían hecho el trabajo allá, vinieron a ayudarnos a hacer el trabajo acá, y lo hicieron en conjunto. Pero cuando yo, ¿por qué? Cuando el concejal me plantea eso, le digo, mira, yo conozco que cuando son este tipo de presentaciones, se debe acudir a quienes ya tuvieron alguna aprobación, porque si no, fíjate la cantidad de hojas que lleva esto, si nosotros lo hacemos con un arquitecto que es nuevo en el tema, y estaríamos quizás años presentando, devolviendo y demás. Bueno, como no tuve esa respuesta, nos contactamos con otros arquitectos, arquitectas en este caso, que están trabajando para otras intendencias de la provincia de Coro, que sí han sido aprobados, también ya en esos municipios ha sido aprobado el proyecto, así que bueno, nosotros esperamos la aprobación. Igual, creo que si el gobierno nacional quiere ayudar de manera federal, quizás no en un todo, porque estos proyectos son millonarios, pero que alguna parte nos apruebe y nos envía los fondos. Pero los trabajos tan hechos, la verdad no me hubiese gustado tener que estar explicando esto, las gestiones nosotros las hacemos. Es muy fácil criticar cuando no se conoce la realidad. La última, intendente, tenemos reclamos de la pasarela de Ruta 60 al lado de la rotonda, la que hizo construir en gran medida por ese accidente de Lipetia 53, y es cierto, tiene una separación. Hace años atrás un camión impactó con la estructura y tiene una separación bastante interesante. Digo, estaría bueno plantearle la realidad que revise la infraestructura. Sí, así, nosotros tenemos una buena relación con Vialidad. Hace un mes atrás estuve presentando algunas sugerencias. Esto también en un momento se habló, le están pasando también la pasarela que está en Jesús María, también tiene esta separación. Estas pasarelas que poco lo usan, ¿no? Pero sí, son un peligro, como vos dices, y eso se sigue separando. Así que bueno, será un tema más para la nueva visita con la gente de Vialidad Nacional. Bien, muchas gracias. Gracias a usted.